Hoy en Todo Deportes Ministerio de Gobernación implementa novedosos sistemas de seguridad en los alrededores del Mateo Flores para evitar cualquier foco de violencia durante el Clásico 279 Se dan a conocer los bombos para el sorteo de la Liga de Campeones de la CONCACAF donde participarán cremas y rojos Carles Puyol dice adiós al Barcelona e insinúa su retiro La selección azteca no teme estará en el mismo grupo que Brasil Felipe Escolari es inculpado por fraude en Portugal El español Tiago Alcántara se resiente de una lesión y le dice adiós a la Copa del Mundo Aquí inicia Todo Deportes